2 1 2 4 1 1 1 2 2 5 6 6 7 9 7 9 10 10 11 10 11 12 13 13 13 que no puede ser que no puede ser no porque esto no sale eso Jesús te hace una foto Jesús, Jesús Macario ya te he grabado ya me has grabado ahora sale en el internet y Luis también yo me alegro me alegro para mi siempre Macario tiene 88 88 cumplidos y Luis 89 ya eso es joven joven jovencísimos mira y aquí también la gente joven también pasa por la plaza mírala hoy hoy oye en la tele youtube 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 no esto sale de muy lejos no hay problema porque esto sale de lejos pero mmm eso es 100 mal ¿Qué tal? Bueno, se acabó.